De domingo a domingo Yo bien quisiera que toda la semana Mielito lindo domingo fuera Yo bien quisiera que toda la semana Mielito lindo domingo fuera Una flecha en el aire Una flecha en el aire Tiro cupido Y la tiro jugando Mielito lindo ya me he ido Ay, 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 ay Mortal la herida Que si tu no la curas Cielito lindo pierdo la vida Ay, 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 ay Mortal la herida Que si tu no la curas Cielito lindo pierdo la vida Ay, 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 ay De domingo a domingo De domingo a domingo Te vengo a ver Cuando será domingo Cuando será domingo Cielito lindo para volver a Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esos amores tan amados, tan queridos Que yo he ganado y otras veces he perdido Amores impedidos son parte de mi vida Difícil es vivir sin recordarlo Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel nos han dejado El corazón no olvida por más que haya un día Difícil es vivir sin recordarlos Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he tenido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida En sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor lo despedirá Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel nos han dejado El corazón no olvida por más que haya un herida Difícil es vivir sin recordarlos Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he tenido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor lo despedirá Esos amores tan amados tan queridos 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 Esos amores tan queridos Esos amores tan queridos Esos amores tan queridos